Ay, 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 qué difícil es. ¿Conocen a alguien que sea fanático o fanática de los animales, pero ya al extremo? Al extremo de que, claro, ya tiene algo como en vez de tener un perro, tiene 14 perros, en vez de tener un gato, tiene 15 gatos. Hay una cuestión, y parece que hay alguien que quiere más a los animales que a los propios seres humanos. Por eso hoy la vienen a denunciar, vamos a recibirla a Juan, porque parece que tiene una vieja gatera, no sé qué está pasando. A ver, en este mediodía vamos a conocer la historia de Juan. ¿Qué es lo que está pasando en la casa? ¿Cuál es el problema de los animales y su amor? A ver, es duro, ¿eh? El hijo que vive con la madre. Vení Juan, vení Juan para acá. ¿Cómo andas Juan? Estoy bien, Nico. Bien. Es tuya, dale, reclamala. Nada, vengo a reclamarle a mi mamá todo lo que hace, que está loca con los animales, a demandarla, digamos. Está loca con los animales. ¿Pero qué le pasa con los animales? Y nada, de repente empezó con un pescadito y hoy un poco más le falta el elefante. ¿Vos vivís con ella? Sí, yo vivo con ella. ¿Tenés hijos? ¿Tenés esposa? Tengo cuatro chicos. ¿Tenés cuatro hijos? ¿Y tu mujer? Y mi señora también está viviendo conmigo, pero casi nunca está porque no la soporta más. Ella no la soporta, encima tu mamá no la soporta a ella. Claro, porque siempre estamos... Están al roce, digamos. ¿Y qué pasa con los nenes y las mascotas? Y no, el otro día cuando llego a casa, los chicos tienen la comida de los animales en la mano. Y comen alimento de animales. Y el más chiquito me comió el otro día la comida del perro. ¡Comen al perro! O sea, ¿tus hijos le roban la comida del perro? ¡El quilombo! Que ya además vamos a conocer a tu mamá, si eran locos los animales. A ver, Georgina, bienvenida a Yo del Problema. Dios mío, chicos. A ver qué historia tenemos en este mediodía. Quieren más a los animales que a su hijo y a sus nietos. Hola, Georgina. Bienvenida a Yo del Problema. Hola, bienvenida. ¿Cómo andás? Bien, gracias. Bueno, entonces, ¿así que querés más a los animales que a tu familia? Dudamos. ¿Viste cuando le preguntás algo? Sí. Y son más fieles, más leales. Ah, ¿esto es lo que pasa en tu casa? Mirá la cantidad de perritos que hay. Mirá. ¿Cuántos perros tenés, Georgina? ¿Cuántos perros tenés? Tenemos algo como ocho perros. ¿Ocho perros? Pará, ¿y qué otros animales hay? Porque tu hijo dice que falta un delfín, una jirafa. Él siempre exagera. Un hipopótamo. Pero es un exagerado. ¿Cuántos gatos tenés? Diecinueve. Sí, diecinueve es lo que se ve. No, no, no. ¿Decinueve gatos tenés? Sí, diecinueve gatos. Diecinueve gatos, ocho perros. ¿Y qué más? Y tenemos gallinas, chinchillas, pollo. ¿Pero qué chicos se muevan? ¿Son los chicos de Buenos Aires se muevan a tu casa? ¿Viste que les hicieron un traslado ahora, que es distinto? Pará, tenés. Pará, ocho perros, diecinueve gatos, gallinas, ¿qué más? Chinchillas, loros, gallinas, cobayos, tortugas. Pero pará vos, ¿qué te pensás que si viene el fin del mundo lo vas a guardar ahí cada uno de esos peces y te lo va a... No, es que hay mucha gente que abandona. Ah, vos agarrás animalitos abandonados. Qué hermosa. Bueno, a ver qué pasa, a ver qué están haciendo, dice ella. Acá están los nietos. Hola hijo, hola mi amor. Llega la dicha de boca. ¿Qué estás haciendo ahí? Levántate de ahí. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás comiendo esa comida del perro? Mirá la cara, está podrido. ¿Qué va a estar comiendo? Claro, eso te pasa a vos. Claro, en vez de galletita hay alimento del perro. No, yo pensé que era cereal, chicos. No, 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 pará, voy a repasar esta imagen, pará, porque yo pensé que los nenes estaban estudiando con una... Mirá, 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 acá, acá, o sea, en estos cositos no hay cereales, viste, cuando a los nenes les gusta tomar cereal. Acá hay alimento de gato, de perro y se lo sirven, ¿están comiendo eso tus hijos? Y creo que llega tiempo porque si no lo terminaban a eso. Te lo gritan, te la dan directamente. Te la dan así. A ver qué más pasa en tu casa. Quiero ver qué pasa. A ver cómo es tu casa. Ahí está Georgina. Ah, acá te traje lo que me dijiste. Otra vez está. Claro, andás tirando los baldecitos, tachitos de agua, tachitos de alimento. Mirá, pará, 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 cuántos hay, cuántos hay, mirá. Uy, mirá, acá me hago salsa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, me estás jodiendo, doce, porque ese se parte por la mitad. Doce tachitos en el comedor. Y ahí te das cuenta y ella dice que tiene ocho, ocho nomás, dice que tiene, está loca. Ocho, no, pero me dijo ocho, ocho perro, dos, eh, diecinueve gatos, tiene jirafa, cocodrilo. Mirá lo que es ese gato, está más gordo que yo. Claro, el gato está, bueno. Bueno, bueno, chicos, el problema no es que estás desnutrido justamente, sino que claro. A ver, cuéntame, ¿qué te dan los animales que tu familia no te da? ¿Por qué este es el tema? A ver. Ellos me dan tranquilidad. Me sacaron de una depresión muy grande. A ver. Una vez que falleció mi marido, yo... Tranquilo. Perdóname. No lo puedo, no lo puedo superar y, como decirte, ellos me dan todo, todo ese amor. Entonces yo me ocupo de los desvalidos, ¿entendés? Y eso me llena el alma y puedo vivir tranquila, en paz. Me brindan todo, todo lo que necesito, paz. ¿Y con tu marido coincidían con esta pasión por los animalitos? ¿Le gustaban a él? ¿O fue un poco tapar la soledad? No, él me toleraba un poco esto, ¿no? Y cuando él partió, llenaste un poquito la soledad en tu casa. Sí, sí, sí. Realmente sí. ¿Y es una forma de no extrañarlo tanto? Es que, ¿qué le parece? Tengo tiempo de ocuparme de ellos. Ellos me dan todo, me dan todo único. Cuéntamelo, quiero saber lo que te pasa. Encima te emocionas, hermosa. A ver, a ver. ¿Qué le pasó a tu pareja? ¿Qué le pasó a tu marido? Enfermó de golpe. ¿Enfermó y murió? Sí, de una enfermedad terminal. ¿Y ahí quedaste solita? Sí. Porque no estaba todavía tu hijo y tu nieto vivía. No, no, ellos ya vivían en casa. Ah, vivían. Vivían en casa. Pero esa soledad la bancaste vos. Era más tolerable todo, ¿entendés? Después fueron naciendo los chicos y bueno. Pero los chicos son muy terribles, la verdad. Y yo no me siento muy bien con ellos. Mirá lo que son los animalitos, mirá lo que son mis perros. No, no, los veo, veo el cariño también que tenés. Aparte me ocupo de los otros perritos de mi vecino, que no le dan de comer, que se enferman. Agarrás a muchos gatitos que están, que me imagino, desnutridos, golpeados, atropellados, abandonados. Contar los animales que he recogido si está rico. Hay gente que no tiene corazón para eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Los que traen animalitos, a veces los animales que están crías, dejan los cachorritos ahí en las calles, los abandonan. Ahora tengo que ir a rescatar una gata que tuvo cinco crías y están tiradas en un descampado, con estos fríos. ¿Vos tenés una especie de refugio o lo hacés de corazón esto? No, no, mi casa no es muy grande, pero el corazón sí. El corazón sí es muy grande, claramente el corazón es muy grande. ¿Y por qué? A ver, yo te pregunté un poquito, me contabas sobre tu marido. ¿Qué pasó, Diego, después de que él no está más? ¿Qué pasó en la casa? ¿Qué te pasó a vos? ¿Te sentís sola? Juancito con su familia se quiso adueñar de mi casa, pero no, encima quieren que yo largue los animales a la calle. ¿Y los animales qué son para vos? Son mi vida. Son tu vida. Son más que, o sea, no sé si decirte que son más que mis hijos, pero si tengo que evaluar, me quedo con los animales. A ver, Silvia, ya con esto es una frase fuerte. A ver, Silvia, a ver. Bueno, la verdad es que comprendo tu dolor y la casa es de ella, ¿eh? La casa es de ella. Y la vida que tiene es de ella, y la elección es de ella. Así es que me parece que o la respetás, o la respetan, y enseñás a tu mujer a que la respete, a tus hijos, a que la respeten, o te buscás otra casa, querido. Usted, y con el doctor Karp también lo comparto, ¿no? Totalmente. Nos pasó todos en el piso como un suspiro. ¿Ustedes vieron cómo habló de los animalitos, sinceramente? Ustedes se pusieron a pensar la compañía que son parejas a los animalitos. Porque uno puede decir, oh, tenés 19 gatos. Y alguien se preguntó, ¿qué le dan a los animales a ella? Porque el que no sabe el amor que te da una mascota, no puede hablar. Quizá los nietos le dan felicidad a su hijo también. Pero estos animalitos que están acá, le deben dar un montón de satisfacciones. Le dan más bola a los animales que a nosotros. Bueno, pero escuchaste a tu mamá, ¿por qué? Tu mamá se siente sola, hermano. Y sí, pero yo también me quedé como hombre de la casa. ¿Y vos qué le das a tu mamá? No, no, hombre de la casa no, porque mis gastos me los pago yo y los alimentos de ellos se los pago yo. Y bueno, si tenés dinero, alquilate algo, andate o buscate, comprate tu casa. Dejame ir viendo lo que pasa en tu casa. A ver, a ver, prendé la tele, hijo. Ah, claro. ¿Dónde está el control? Claro, a ver qué pasa. Vamos a darle control. Un gato más tenés ahí arriba. Ah, un gato de arriba. Un gato, está lleno de gatos. Ah. Y te hago una pregunta, escúchame bien, Juan. ¿Es limpio el lugar o hay olor a animales? Viste, porque el que no está acostumbrado es difícil. Y bueno, yo estoy acostumbrado, ya te puedo decir que ya ni siento el olor. Pero la gente que viene es... Ay, me estás mintiendo, estás mintiendo. Es mentira, es mentira. Fíjate, Nico, ¿está sucia mi casa? ¿Está sucia mi casa? No, 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 está impecable. Pero para tus amigos que te dicen que tienen olor a perro, a gato. Claro, yo le digo a mis amigos, vamos a comer algo a casa. No, 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 te dicen. Y después yo me entero que no, porque no, la vieja está re loca, que tiene una banda animal. Bueno, vamos a una cosa, para acá. Vamos a una cosa. Para acá. La loca soy yo. Georgina, vamos a relajarnos un poquito. Tomá un poquito de agua, vamos a relajarnos un poco. A ver, ¿saben qué pasa? Pasar del enojo al llanto, a la soledad. Solo una persona que lo ha pasado lo sabe, ¿eh? Y no debe ser nada sencillo. Relajemos un poquitito, ¿eh? Hacemos una pequeña pausa. Dame unos minutitos nada más, que bajemos un poquito la emoción acá y seguimos con el... A ver cómo entendemos las emociones. En una misma familia, una mamá que decide tener muchos animalitos, se siente sola, perdió a su marido. Y un hijo que le está reclamando amor también. Ustedes fíjense el planteo inicial de Juan. Mi mamá le da más bola a las mascotas que a nosotros, que a mí y a mis hijos, o sea, a sus nietos, ¿no? Y en esta situación, claro, él llega a la casa y se encuentra con que los nenes están ahí tomando la merienda, tomando la leche, ¿viste? Haciendo la tarea para el colegio, para la escuelita. Y están comiendo alimentos de los gatos y de los perros. Claro, todo se mezcla y va a agarrar un cereal, te equivocó un poquito y estás comiendo alimentos de gatos. Ahora, vos pensás que tu mamá lo mejor que podría ser, te lo pregunto a vos, ¿qué te gustaría que recupere esos animalitos y que después busque un lugar para que los adopten? Que los lleve a algún lado, que los regale, yo qué sé, yo mismo le digo a ella, le digo, vamos a llevarlo a algún lado, no, déjalo que este está más lindo, este está más gordo. Y se cariña con todo. Sí, sí. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Vamos, chicos, por favor. Claro, me lo usan los chicos también, ¿eh? Ah, bueno, pero los nenes van a repartir alimento. Y sí, pero están, mirá, los está queriendo volver el lópez igual que ellos. ¿Los chicos, vamos? Ah, vos decís que le estás lavando la cabeza a los animalitos. Claro, no metés tu locura a los chicos. Le metés tu locura a los chicos, entretiene. Claro, a los nenes les gusta la mascota. Mirá si los nenes cuando llevan la bolsa se se caen en la escalera, está loca. Bueno, no, pero pará. De arriba no sabés lo... A ver, Georgina, contame, contame un poquito. ¿Vos te encariñás con todas las mascotas o te gustaría dar algunas en adopción? ¿O no podés? ¿Sentís que no podés? No, no. ¿Qué pasa si...? Los que están ellos son mis hijos. Son mis hijos, sí. Toda esa cantidad de los que están son... Son mis hijos. ¿Son más que un hijo las mascotas para hoy? Sí, sí. Porque ellos te necesitan, ellos no saben hablar. Y él puede manejarse solo, ya está grande. Tiene hijos, sus propios hijos. Entonces, él en un momento se va a ir. ¿Sabés qué siento? Sí, arriba me voy a ir. A ver, arriba para ir. No, no, no. ¿Vos no querés otro lugar para irte? No, y lo adquiriré tan recaro. Es verdad eso. Le dije, mamá, dame la parte de arriba. Le digo, así voy a vivir con los chicos. No, que mis animales... Mi marido y yo nos sacrificamos para tener esa casa. Que él haga lo mismo. El día que me voy, ¿quién se va a hacer cargo ahí? ¿Un perro se va a hacer cargo el día que ella se va a hacer? ¿Ese hace cargo de la casa? No, ¿qué se va a hacer cargo? O sea, vos sos la que manda ahí, la que ordena. Es mi casa, Nico. Es lógico. Claro, claro. ¿Y qué pensás que es tu hijo? Es un cómodo. Un cómodo. Un cómodo. Él, mi nuera, son unos cómodos. Chicos, a ver, acá hay dos situaciones que te guste o no te guste. Es así. O sea, acá hay una mujer que tiene una postura definida y que dice, esta es mi casa, acá son mis reglas. ¿Quién no pone su regla en su casa, chicos? Ahora, cuando viene un hijo, ¿qué pasa? Un hijo también le quiere dar todo. Pero es una mamá que también entiende que su hijo ya está grande, tiene su propia familia. Y vos querés que copie el ejemplo de tu marido y vos, ¿no? Que tenga su casita, que labure para eso. Si nosotros judimos, ¿por qué no? Está difícil la cosa hoy, ¿no? Sí, no, está re difícil. ¿Cómo que no? Está re difícil la parte de esa casa, la hizo mi papá. Yo creo que mi papá también me dijo, esto es tuyo. Ok. El día que yo no esté. Va a ser tuyo cuando me muera yo. Bueno, a ver. Y bueno, a ver. Lo único que falta es que querés que me vaya yo. A ver, es increíble porque yo sé que en el fondo ellos dos se quieren mucho. Sí que la quiero mucho. A ver, son esos reclamos que vos decís. Yo creo que con un matecito por medio, bien charlado o con un buen cono del silencio, esto se puede llegar a resolver. Lo vuelo. No vaya a ser que me lleve un cachetazo que no haya acuerdo. Vamos a juntar energía. A ver. Cerrame la votación telefónica a ver qué dicen ustedes también, ¿no? De qué lado están. Si el lado de Juan que está reclamando que saque un poco los animales o del lado de Georgina que se quiere quedar con todos. Bueno, Juan, la gente te está acompañando a vos. 57% de la gente está de tu lado. Georgina, el 43% de la gente está de tu lado. Bueno, es lo que dice la gente ahora. Vení, Georgina, vení para acá al lado mío. Bueno, vení, Juan, al lado mío, por favor. Porque esto es muy importante. Tanto Silvia como el doctor Karp están analizando el comportamiento de ustedes. Y en base a esto, este es el momento de definiciones. Silvia, ¿cómo lo definís? Creo que todos estamos usando mal una palabra, que es reclamar. Y en el amor no puede haber reclamos. Yo no puedo reclamarte amor. No puedo reclamarle a tu mamá amor. Yo creo que la forma en que vos la estás tratando es con enojo. Más allá de que esté justificado o no, porque recién Nico mostraba algo muy importante, que es vos también estás pidiendo que te quieran. Ok, pero así no se pide. Porque lo que lográs en ella es enojo también. Así que, como dice Nico, un matecito de por medio o el cono del silencio, por favor, y que haya arreglo. Doctor Karp. Cuando conocí a Georgina me enamoré. Me irradió amor. Quiero que me adopte. Me parece que me puede brindar mucho amor. Es posible. Y también quería preguntarle si cuando cuenta los perros, su hijo está dentro de esa nómina. O esa parte. Es 8 más 1 o 7 más 1. Eso quería saber. Para mí, vos sos un animal tratando a tu madre de esa manera. Sí. Hay que vivir en el lugar para saber lo que pasa. Disculpe, doctor, pero no lo puede comparar con los animales. Ah, entonces estamos de acuerdo. Porque los animales no me reclaman nada, por el contrario. La amo cada día más. Mirá, mirá, mirá. Vamos a ir al cono del silencio, que va a ayudar a bajar, hermosa, por favor. Vamos a bajar. Bajamos acá despacito, por favor. Vamos acá, te acompaño acá. Muy bien. Bajemos el cono del silencio. Y yo ahora voy a cortar los micrófonos de ustedes. Tómense este minutito para hablar. Mírense a los ojos. Charlen de hijo a madre, madre a hijo. Veamos si podemos buscar algún caminito ahí que los lleve a ver colores. Está medio gris la situación acá. Les voy a dar un minuto. Y lo tienen acá al aire, en el yodo, problema. En esta historia donde, ¿qué hacemos con una mamá que se sentía sola después de la partida de su marido? Y donde los animales le dieron todo. ¿Quién es uno para reclamar el amor de una mamá? ¿Cómo lo distribuye? También hay que ver el amor que huele por lo que uno da, ¿no? Dicen que uno da, cada uno da lo que recibe también, ¿no? Bueno, hay que ver también cómo uno se comporta respecto al otro. Es muy fácil quejarse, ¿eh? Es muy cómodo quejarse. Ahora, hacer las cosas y tratar de cambiarlas es un poquito más difícil, pero es mucho más lindo. Hay que ceder muchas veces en la convivencia. Bueno, si mamá quiere tener estos gatos, la vamos a ayudar con los gatos, la vamos a ayudar con los perros y ponemos una convivencia. Mejor digo, me imagino, no sé, yo estoy pensando en eso como posible solución. La mamá se emocionó, la vieron acá, ellos me dan todo. Se quebró también al aire diciendo que se siente muy sola, que su hijo no le ayuda, que su nuera tampoco, que sus nietos tampoco. Los nenes son muy chiquititos también, ¿no? Bueno, mis mascotas son mis hijos. Con eso le definió un poco el panorama a su hijo y vamos a ver qué pasa ahora. Robemos. Bueno, a ver. Saben que dicen que es récord la cantidad de gatitos y perritos que están mirando el programa ahora, como que tiene un imán ella, ¿me entendés? Para verlo. Están así. ¿O qué? Así. Están esperando. A ver, si vos subió acá el grato. Y si vamos a mi casa seguro van a tener igual. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Hubo acuerdo. ¡Hubo acuerdo! Yo te dije, yo te dije, ahí está. Ahí lo tenés, qué lindo, señores. Qué lindo. ¿Y no? Un par de palabras. ¡Ay, Dios mío! De acá los récords Guinness. perdónenme, que cada vez que hay un acuerdo tengo que celebrar, porque cada vez que no hay acuerdo es impresionante ay, me felicito felicitaciones chicos, es impresionante no saben lo que uno siente cuando hay acuerdo no, no estoy bien claramente, hubo acuerdo chicos no estoy bien Anita, pedimos una tablet nueva que la rompí otra más, la 17 que rompí bueno, que acordaron a ver chicos bueno, le voy a ceder una parte de la casa la cucha lo hicieron mi casa es grande entonces le cedo una parte de la casa pero mis animales, mis hijos se quedan los que están, están bueno papá, espectacular y vos que acordaste, la vas a ayudar a tu mamá con esas cosas si, también le voy a dejar a los chicos que la ayuden no le voy a hacer más problema y bueno, ya está si ella me da un pedazo a mi, yo no tengo problema lo que sí le voy a decir que cada animal que viene que así como lo cura, que lo den adopción que ya no me llene más la casa de animales bueno si, no llegamos a ese acuerdo podés ayudarla pueden armar un refugio de acá podemos sumar para eso yo le ayudo, yo me comprometo en ayudarla a ver, y nosotros también nos comprometemos que si quieren armar un refugio acá le vamos a dar difusión para que más perritos y más mascotas de todo tipo sean rescatadas porque muchos piensan en los perritos y en los gatos ¿saben cuántos pajaritos también? cuántos tipos de animales que hay que también nos lastima a la gente es tremendo, así que te vas a adoptar, que adopte bueno, gracias hermosa de verdad un placer inmenso gracias por haber venido al programa y me encanta que hayan llegado a un acuerdo lo mejor para vos vayan por allá chico, qué lindo terminaron el programa así esta es alegría qué lindo me voy contento Lucho mirá, si no me voy así no me gusta me gusta quedarme contento bueno, acá